Finaliza la primera vuelta con triple empate en el primer lugar de la clasificación. Este domingo, Deportes Televisentro cierra una intensa jornada con el vibrante choque que se jugará en el Estadio Nacional Chelato-Ucleris. Los azules del Motagua ante los rojos del Vida. Ambos equipos vienen de ganar. ¡Motagua vs Vida! Este domingo desde las 6.50 de la tarde por tu canal Deportes TVC. El canal que tu pasión merece. Solicítalo ya a tu operador de cable.